Soy periodista, trabajo en el canal desde hace ocho años, lo cumplo en agosto. Como reportera tengo ya cinco años, que también cumplo en el mes de agosto. Mi fuente es parlamentaria y política, sobre todo sector de oposición. A mí me encanta esto que llamamos patear calle. Me encanta ir detrás de la noticia, el trabajo en equipo, el ir todo el tiempo a la calle a ver qué es lo que está pasando, recoger las declaraciones, las reacciones, toda esa adrenalina que te da el en vivo, hacerlos calientes, la corredera, eso me parece genial. Yo creo que eso es algo que uno lleva como en la sangre. Es algo que si a ti no te gusta el periodismo, no te gusta sobre todo el estar en la calle y ser reportero, es muy difícil de llevar. Y a mí eso me encanta, eso de estar en una oficina todo el tiempo metido y eso no me gusta. Estuve en una época trabajando en la web. Siento que eso me dio como que las bases también para llevar eso de la inmediatez, de recoger la información. Pero para mí mi espacio ideal es la calle. Es un trabajo difícil el de estar en la calle por todo el sacrificio que implica. Sin embargo, cuando amas lo que haces, no importa las horas que estés en la calle, las horas que estés sin comer, la corredera, el hecho de que las jornadas se extiendan unas, no sé, 15 horas, como me ha pasado en algunas oportunidades, cuando ves el trabajo en pantalla y ves que la información salir, sientes que ya ganaste. Yo soy el jefe de información del turno de la mañana, llegó aquí a las 7 de la mañana. Mi trabajo es pautar y mandar a la calle a los reporteros para que busquen la información y estemos al día con lo que está pasando. El jefe de información es la persona que lleva y hace los seguimientos de la línea editorial a la vez que busca, procesa y manda cualquier información del día. Puede ser en el ámbito nacional o en el ámbito internacional. La jefe de información, digamos, que es la columna vertebral de un noticiero porque de ella salen los reporteros, los cuales son piezas fundamentales para enriquecer un noticiero de televisión. Yo tengo trabajando en Globovisión 5 años y Globovisión es un canal, es el canal de noticias de Venezuela, el cual te permite ampliar el horizonte tanto a nivel nacional como internacional de lo que está pasando. Trabajar en esta empresa consolida mi paso por la televisión venezolana porque afortunadamente he tenido la suerte y he tenido la dedicación de trabajar en todos los canales de televisión de Venezuela. Formar parte de este canal es como cerrar con broche de oro mi paso por el periodismo televisivo en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!